Sí, sí, llegó el momento por el cual no te querías ir a dormir para jugar en el Paralo Paralo. ¿Te puedo contar algo? Sí. Ya hay clubes que los están buscando para que ellos vayan a gritar a las tribunas. Exactamente. ¡Sí, vamos! Y es nada de parlante, esto canta todo a pulmón. Muy bien, felicitaciones para los gritones del Paralo. Muy bien, ¿eh? Hoy, para la Belsa Vedra, es de Morón. Ajá, es de Morón, muy bien. Pincha también del gallito, le mandamos un beso. Donde vive uno de nuestros productores, Jorge Cardoso, en Morón. Exactamente, en Morón. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Oklahoma, en el cuartel de bomberos. En el cuartel de bomberos de Oklahoma. Con el cabo Byte Williams, en Oklahoma. Byte Williams. ¿Qué le pasó? No, 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 By dijo. No, no, el usuario era Byte Williams. Es Byte Williams. Y una letra de diferencia, escuchamos bien. La B larga. Y vamos a ver lo que pasó, en el cuartel de bomberos de Oklahoma. Sí. Con el cabo Byte Williams. Ahí está Oklahoma, mirá qué hermoso. Sí. Ahí está el cuartel de los bomberos. Camión bombero. Siempre parado. Y ese es Byte Williams, que está calentando algo en el microondas. Es el microondas, sí. Saca algo y paralo ahí. Ajá. Paralo, paralo, paralo. Va a comer con el amigo. Saca un huevo. Ajá, un huevo. Un huevo. Un huevo, el amigo Byte Williams. Sí, parece más mago que otra cosa. Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Fogonazo del microondas. No, pero ¿y la térmica? Dos, explota huevo en su mano. ¿Pero por qué? Tres, y qué sé yo. Autobomba, rompe pared. No, que lo necesitan para combatir el incendio. Cuatro, la dentadura del compañero de Byte Williams. Cae sobre la mesa porque está comiendo algo. Pobre hombre. Algo, pero esas son las cuatro. Bueno, jugá desde tu casa. ¡Explota los huevos, chiche! ¡El fogonazo! Fabián Bepo, la dos. Acá dice dentadura a la mesa. La dos dice. Explota el huevo. Dentadura a la mesa. Jugá desde tu casa. ¿El bombero? Hay dos que explota la mesa. No viene el bombero el día que hablamos de los bomberos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, muy bien. La dos, dice el capitán. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que hay un fogonazo en el microondas, pero responde la térmica, se corta la luz y no se lastima a nadie en el paralo. Nunca se lastima a nadie en el paralo. Paralo, vamos a ver lo que pasó. Y ahí en el cuartel de bomberos de Ocajoma con el cabo By William. Sí. Que sacó ese huevo. Mirá, te pusieron la música de Guy William. Exactamente. Ahí están los bomberos. Y ahí está By. Sí. Que aprieta el botón, saca el huevo del microondas y de repente, cuando lo va a mirar, ¡tum! Explotó el huevo. Explotó el huevo. Lo miró como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánto le dio al microondas? Increíble. Por suerte, no hubo que lamentar ni tu herida. ¡Chao, chiche! ¡Chao, chiche! Gracias por ver el video.